José Esquivel Vargas, candidato a la presidencia municipal de la coalición por Quintana Roo al frente de Felipe Carrillo Puerto, aseguró a los ciudadanos que él gobernará con la gente y que no debe de seguir siendo una víctima de la imposición de obras cuando fue él mismo quien mandó a su equipo de trabajo a pintar de manera arbitraria y sin tener facultades para ello espacios públicos con los colores de su movimiento político. Esquivel Vargas, quien ha sido señalado anteriormente de presuntos delitos electorales, ahora camina por las calles con supuestos simpatizantes a quienes a cambio de promesas económicas los obliga a decir que van por su propia cuenta, cuando es bien sabido que a cambio de la credencial para votar les otorga vales para cambiarlos por tres ciclos, que por cierto, no entrega.